El amor es una magia, una simple fantasía Es como un sueño, y al fin lo encontré Es como una luz, y al fin lo encontré Y recorre como el ángel, y al fin lo encontré Mi madre siento, yo te siento como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo es increíble Así es el amor, y al fin lo encontré Mi madre siento, yo te siento como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo es increíble Así es el amor, y al fin lo encontré El amor es una magia, una veces se gana El amor es pobreza, si es que hay que guapa El amor la trama, vive en una palabra Solo tienes que abrir, amar, amar El amor es una magia, una veces se gana El amor es pobreza, si es que hay que guapa El amor te ataca, vive en una palabra Solo tienes que aprender, amar, amar Mi madre siento, yo te siento como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo es increíble Así es el amor, y al fin lo encontré El amor es una magia, una vez se gana El amor es una magia, una veces se gana El amor es una magia, una veces se gana El amor saltaba y me nunca saltaba Solo tienes que aprender a amar, amar Y me amaba, que amor te sienta No te despegaña, el amor es tu reza Si si hay viento abra, el amor te piensa Y me nunca saltaba, solo tienes que aprender a amar, amar El amor es un alma, una simple fantasía Es como un sueño, que al fin lo encontré Es como una luz, que se espalda con él Y recóndale como el agua, hasta que llena el corazón ¡Qué bonito! ¡Bravo! Muchas gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias ¡Gracias!